La responsabilidad es del municipio, me parece que en esta instancia el municipio tendría que ver bien de qué manera quiere habilitar estos comercios, porque tenemos que sincerar las cuestiones y ponerle el verdadero nombre a las cosas. Si las disfrazamos a estas patentes bajo el rubro de cabarece o whiskería, etc., tenemos que definir de qué manera queremos que se abran, porque de la manera que están construidas hoy estos lugares, indudablemente van a volver a la ejercitación de la prostitución, contra la cual no tenemos nada. Si estamos en contra de la organización por terceros de la explotación sexual de mujeres que ejercen esta actividad. Y esto creo que merece una reflexión por parte del municipio, para que esta vez, y de una vez por todas, Río Gallegos tenga una buena actitud hacia los vecinos, sobre todo el municipio de Río Gallegos tenga una buena actitud hacia los vecinos, porque la apertura de estos lugares va a generar, como ya lo venía haciendo, violencia en el barrio, una tasa de delitos bastante importante, y bueno, sería malo que una vez que nos hemos sacado este lazo de encima, nos volvamos a poner nosotros solitos en la misma trampa, ¿no? Seguro. Fueron cerrados en su momento por, aparentemente, trata de personas. ¿Esto ocurrió así realmente? ¿Hubo problemas con menores? En diversas oportunidades ha habido problemas. En la oportunidad en que se cerraron las casitas, la justicia dice no haber encontrado indicios de, o no haber encontrado indicios de delito alguno. Con lo cual, a nosotros nos hace creer que puede haber habido alguna falla, alguna fuga de información, o algo se escapó porque es raro, ¿no?, que de 16 o 17 casas que se han cerrado no se haya encontrado nada. Bueno, en buena hora, si no cometen delito la gente que está ahí. Pero ya el hecho de la organización de la prostitución ya genera un delito y creo que en este aspecto no se ha profundizado. ¿Y cómo está la situación en la provincia de Santa Cruz con respecto a esto? Bueno, ha cambiado un poco para bien, sobre todo en localidades como Piedra Buena, que ha decidido el cierre de estos comercios y la no apertura de nuevos, con lo cual, bueno, se han generado corrimientos de la actividad a otros lugares. Pero me parece que el trabajo policial ha venido siendo bueno en el aspecto de la inteligencia que ha marcado en la tarea de persecución del delito y, consecuentemente, se han tenido resultados buenos. Y, bueno, la idea es que correr a estos proxenetas y correrlos definitivamente desde la provincia de Santa Cruz. No es lo que nos cabe a nosotros sino a la policía, pero no es fácil porque nos llevan delantera, en el sentido que hace cientos de años que están trabajando en lo mismo y tienen aceitados los mecanismos para esconder las actividades detrás de alguna actividad supuestamente lícita. Hay mujeres acá en Río Gallegos que están ejerciendo la prostitución pero en diferentes viviendas de la ciudad. ¿Ustedes llevan un control? ¿Están controladas? No, no, no nos compete, no nos corresponde, pero de todas maneras quien quiera ejercer la prostitución lo puede hacer. El tema es que nosotros decimos cuando la prostitución está organizada por terceros en el aprovechamiento y la explotación de mujeres para beneficio de terceros. Entonces, bueno, ahí sí nosotros decimos, nosotros no decimos, dice la ley, es un delito. Justamente hay una persona de la provincia involucrada en este tipo de personas en otra provincia de Argentina. Sí, justamente en el Chaco hay la primera causa que se lleva por trata de personas y está involucrada una persona de la localidad de Río Gallegos. Bueno, han pasado cuarto intermedio, no sabemos en qué situación está el expediente, no tenemos acceso. Pero bueno, esporádicamente, pero se sigue combatiendo este delito de la trata de personas y eso nos pone muy bien porque si bien hace menos de tres años que la ley está en vigencia sirve para correr este delito hacia otros lugares, la idea sería, o lo bueno sería, que se pudiera eliminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!